Yo es que cuando eso he dicho, joder, que lío hay, ¿no? Muy bien, sacad la llave, chicos, muy bien. Pero no estáis todos juntos ahí, a ver. Ahí, ahora está solo. Ahí, 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 ahí. Ya son seis. El nueve este, el diez. Sammy. Sammy tiene que ser de aquí. Central. Porque corta como Dios. Oye, si vaya marcha llevan ahí dando palmas. Joder, que son muchas veces. Chao.